12 de junio de 1945. Después de cinco años de luchas, Europa es un montón de ruinas. Los vencedores, las fuerzas aliadas, se dividen en sus respectivas zonas de influencia y en la ciudad de Trieste, en el extremo noroeste de Italia, surgen los primeros encontronazos. De entre las ciudades de la frontera, en el este y el oeste de la Europa liberada, Trieste es la ciudad más populosa y la que tiene el puerto más grande, con una posición estratégica. El general Tito, el nuevo presidente de Yugoslavia, quiere anexionarla a su país contando con el apoyo de Stalin. Para evitarlo, los británicos y los norteamericanos ocupan la ciudad con sus tropas. La tensión es altísima, es como si la ciudad se hubiera convertido en un inmenso rin de boxeo donde tiene lugar un combate crucial para la historia. De vez en cuando veíamos hombres armados deslizándose contra las paredes para colarse en los edificios, con uniformes desconocidos. Así lo cuenta en sus memorias Tiberio Mitri, un triestino que llegaría a ser muy famoso. Campeón de Europa de boxeo en los años de la posguerra, su destino estará estrechamente ligado con el de su ciudad. Por su posición geográfica en el mapa, la ciudad es ahora como una minúscula isla en territorio comunista. Una avanzada metida en zona del telón de acero. Los soldados norteamericanos han desembarcado en la ciudad, y para los triestinos supone la llegada del sueño americano, un sueño que durará nueve años. Trieste, un ring en el Adriático.